Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero abordar un tema que sé que es desafortunadamente muy divisivo en el mundo católico. Navegando por la web y leyendo las opiniones del mundo católico, es imposible no notar una creciente crítica hacia el Papa Francisco. Últimamente, se han lanzado ataques muy duros contra el Papa Francisco, tanto sobre su persona como sobre la legitimidad de su papel dentro de la iglesia. Lo que intentaré hacer hoy es entender de dónde surge esta creciente hostilidad y sobre todo, a quién beneficia un Papa cada vez más debilitado. En estos meses, estamos viviendo una situación cada vez más dramática. Acabamos de salir de los terribles años de la pandemia, años que han marcado profundamente a cada uno de nosotros. Durante años, vimos nuestras libertades ser negadas y vivimos obligaciones que nunca pensamos enfrentar. Todo esto ha creado malestar, pero también inestabilidad política y social. Pero si estos malos años ya quedaron atrás, el mundo ha entrado en un escenario aún más dramático. La guerra, la guerra mundial, la guerra nuclear, se está volviendo una opción cada vez más probable. Nosotros, los católicos, no podemos permanecer indiferentes ante estos escenarios catastróficos, escenarios que parecen cada vez más cumplir las profecías marianas de los últimos siglos y que parecen acercar cada vez más al mundo a su fin y devastación. En cierto modo, parece que realmente estamos viviendo los últimos tiempos, la gran tribulación. En un periodo tan devastador para todos, como cristianos deberíamos permanecer unidos, unidos en el nombre de Cristo y unidos en oración y en nuestras acciones. Sin embargo, son tiempos muy confusos, la iglesia está más dividida que nunca y parece estar cerca de un sisma que podría cambiar su destino para siempre. En estos tiempos inciertos y confusos, muchos falsos profetas han regresado al centro de atención y gracias a sus habilidades dialécticas, trabajan para dividir a la iglesia y al pueblo de Dios. Ahora, soy consciente de las dudas y preocupaciones que parte del mundo católico está experimentando. En estos años, la iglesia está siendo llamada a tomar posturas sobre temas cada vez más divisivos e importantes. Pero también es cierto que el Papa Francisco está sufriendo ataques sin precedentes y aterradores. El último ataque proviene del candidato presidencial en Argentina, la tierra natal del Papa Francisco. Las elecciones en Argentina se han convertido en un campo de batalla, donde palabras duras e insultos han sido lanzados contra la figura del Papa. Esto no es sólo un ataque a un hombre, sino un ataque a la iglesia misma y a todo lo que representa. El candidato Javier Milei, un economista que se presenta como un rebelde del sistema, ha lanzado acusaciones contra nuestro Papa. Se atrevió a llamar al Santo Padre Burro, acusándolo de interferir en la política interna de Argentina y de llevar adelante políticas eclesiásticas no dignas. También se atrevió a definir al Papa como el jesuita que promueve el comunismo, una persona nefasta e incluso el representante del mal en la casa de Dios. Estas palabras causaron gran dolor y conmoción entre los fieles argentinos. Pero como nos enseña la Sagrada Escritura, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz. Los párrocos de los barrios populares y de las chabolas de Buenos Aires se unieron para celebrar una misa en apoyo al Papa Francisco, para reparar los ultrajes que se dirigieron contra él durante la campaña electoral. Esta misa fue un momento de oración y unión, demostrando que la fe y el amor pueden superar el odio y la división. Diariamente leemos ataques contra el Papa Francisco, incluso sus últimas palabras que instaban a los jóvenes rusos a estar orgullosos de su tradición cultural, han sido tergiversadas y manipuladas, transformando las palabras del Papa como un respaldo a la política imperialista rusa. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, estamos cada vez más cerca de un conflicto bélico mundial, y en un momento de gran sufrimiento, la iglesia es un ancla de salvación para muchos. El Papa Francisco es el único jefe de estado de todo el occidente que trabaja por la paz entre Ucrania y Rusia. Todos los gobiernos occidentales rechazan cualquier posible vía de negociación que pueda terminar con la violencia de la guerra. Sin embargo, el Vaticano, desde el comienzo del conflicto, ha activado todas sus habilidades diplomáticas para tratar de finalizar un conflicto sin sentido y peligroso para el mundo entero. En estos días, se han divulgado las cifras de las víctimas de la guerra, números aterradores que confirman la ferocidad de un conflicto que ensangrienta el corazón de Europa. Como cristianos, no podemos permanecer indiferentes, y como cristianos, debemos preguntarnos si todos estos ataques a la iglesia y al Vaticano, no son también una consecuencia del pensamiento no alineado de nuestro Papa, de su voluntad y esfuerzos que está haciendo para terminar una guerra sangrienta, y una posible escalada que podría expandirla e involucrarnos a todos. ¿La búsqueda de la paz del Papa Francisco choca tal vez con intereses que en cambio alimentan la actual situación de crisis? ¿Podemos aceptar que hombres sin fe desacrediten nuestra creencia y a nuestro Papa por intereses peligrosos para toda la humanidad? Estos peligrosos ataques parecen recordar las más terribles profecías del siglo XX. Acerquémonos en oración a la iglesia, superemos las diferencias y confiemos en el Espíritu Santo para que ilumine el camino de la iglesia y de toda la humanidad. Oremos juntos por el bien de la iglesia y por la paz, ayudemos y defendamos a la iglesia de los viles ataques que sufre diariamente. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo traiga amor. Donde hay ofensa, que yo traiga perdón. Donde hay discordia, que yo traiga unión. Donde hay duda, que yo traiga fe. Donde hay error, que yo traiga verdad. Donde hay desesperación, que yo traiga esperanza. Donde hay tristeza, que yo traiga alegría. Donde hay oscuridad, que yo traiga luz. Hermanos, la fe no es algo que vivimos solo los domingos en la iglesia. La fe es algo que debemos vivir todos los días, en cada momento, en cada situación. Déjenos saber lo que piensan en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y ser parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios los bendiga a todos.